La noche de este domingo, los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en la Comunidad de Apote lograron aprender a un hombre de 38 años acusado de delito de tentativa de feminicidio. El detenido el pasado 4 de abril intentó violar a su expareja ante la resistencia de la víctima, la golpeó y asojo del primer piso de la vivienda de la víctima, dándose posteriormente a la fuga. Logro ubicar a este sujeto por esa zona de Apote y procede a la prevención. Este caso es de fecha 4 de abril, cuando en horas de la noche ingresa al domicilio de la víctima y después de unas discusiones de agresiones físicas, esta le puga del primer piso y la víctima cae, presenta facturas en el máximo superior en la cara. Señaló que la víctima permanece internada en un centro de salud debido a que no cuenta con los recursos necesarios para la operación de reconstrucción facial que se quiere. Estamos haciendo seguimiento con este caso, puesto que la mujer es de escasos recursos y no tiene los recursos suficientes para poder realizar las operaciones que los profesionales ya diagnosticaron. El acusado de tentativa de feminicidio permanece detenido en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Gracias por ver el video.